Lo que resulta más indignante es que ustedes utilicen el concepto de razones humanitarias para acoger a África y ayuden así al lucrativo negocio de la inmigración ilegal. Cuanto más eficientes son las ONGs que rescatan a los inmigrantes, más crueles serán las ofertas de las mafias. Deben ustedes ponerle punto final al apoyo que ofrecen a esos indeseables que trafican con personas. Australia apenas tiene inmigración irregular, pero Australia está a 7.500 kilómetros de Indonesia. ¿A qué distancia estamos nosotros de Marruecos por el Estrecho? ¿A qué distancia están Canarias de la costa del Sahara? Haga el cálculo. Europa tiene una limitación geográfica que no tienen otros países.